Nueve de cada diez mujeres no se sienten bellas al mirarse al espejo. ¿Qué ves cuando te ves? La lista de inseguridades es eterna. No me siento bien. No me siento como antes. Me siento más mamá que mujer. Tómate un momento. Redescubre y resalta lo mejor de ti. ¿Y ahora? ¿Qué ves? Veo algo que me encanta. Más segura, más linda. Una mujer fuerte. Me siento, hombre, el cielo es el límite. Mira lo mejor de ti. Sonríe. Y encuéntrate con esa hermosa mujer que es capaz de lograrlo todo. Con Essica, tú y tu belleza lo pueden todo.